¡Aplausos! ¡Entretenimiento! Por ahora la temporada transcurre como tenían planeado Los marcadores han acompañado y se encuentran justo donde esperaban y querían Sus aspiraciones por una plaza de Champions Cup se mantienen vivas Pero aún no hemos alcanzado ni la mitad de la temporada Y tienen que pasar muchas cosas todavía Vamos a centrarnos especialmente en dos jugadores Paco Uno en cada lado del campo Son dos cuadrazos Manolo, cada uno en su propio estilo Pero los dos pueden ser decisivos en este partido Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido Paco Y no es para menos, un choque de los que nos gusta todo Así es Manolo, todo el planeta está mirando a este terreno de juego Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver Seguro, esperemos que no nos defrauden El Eibar formará con este once Paco y el entrenador se ha inclinado por un 4-4-2 convencional Pocas sorpresas, muy poquitas Muy pocas, Manolo Ya sabes que es uno de los sistemas más típicos Las dos líneas de cuatro aportan un equilibrio en defensa y en ataque Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional Con las dos líneas de cuatro y los dos puntas abiertos A ver qué resultado les da Lo interesante, Manolo, de este sistema Es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir O venir a recibir atrás Vamos a ver Si alguien no lo sabe, el Valencia es uno de los equipos que más temporadas ha estado En primera división del fútbol español 55 seguidas, Manolo Desde que ascendió hasta el 86 Luego descendió para dañitos a segunda Y desde entonces, otra vez en primera siempre ¡Montoya! El árbitro ordena seguir y mira qué pase tiene El esférico a la zona de gol Centro despejado y pasa el peligro Saque de banda para el Valencia La jugada lleva peligro El portero está atento y despeja con los puños Montoya Montoya Gaya Peligro, peligro, peligro El Valencia a la carga Centro directo al área ¡Gol! ¡Azo! Bueno Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos Sobre todo del que ha encajado el gol A ver cómo reaccionan Y el gol se lo anota Paco Sisi ¡El defensa! No sé si tenía instrucciones de su entrenador De subir al ataque Pero en cualquier caso Les ha dado muy buen resultado Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Inaugura el marcador con este 1-0 Dani García Parejo Podría haber una buena ocasión No se lo piensa y tira ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! Montoya Desde ahí podría incluso tirar Montoya Puede pasar Rodrigo Parejo La pierden y tienen que volver a buscarla ¡Yunca! ¡Garay! ¡Rodrigo! ¡Mi madre! ¡Qué ocasión! ¡Gol! 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 Es un gol de ratón de área Manolo Supo dónde colocarse Y remató a quemarropa El Chú era tremendo en boca de gol Y no ha fallado El portero no ha tenido ningún margen para reaccionar Vamos a echar otro vistazo a ese gol Acaban de duplicar su ventaja Ya están a dos goles Dani García ¡Dani García! Enric No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pases Montoya Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia ¡Garay! 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 Abre el juego Lo intenta por banda Montoya Busca ayuda en la jugada ¡Rodrigo! Ojo que el árbitro ha pitado Posición antirreglamentaria Habría que verlo en la repetición Manolo Pero a mí sí me lo ha parecido Así es El árbitro estuvo atento Y paró inmediatamente el juego Gracias Antonio Ahí estaba la noticia ¡Gol! ¡Parejo! Toca la bola al costado La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar La manda fuera Y acaba con el peligro ¡Qué barbaridad! Aquí defiende hasta el masajista Quique Neto Parejo ¡Y dispara! ¡Maravillosa demostración de reflejo! ¡Capa! Tenía que haber esperado un poquito más Quiso apurar Y como resultado Y fuera de juego A favor del equipo contrario Nada, nada, nada Nada, nada Cuando te han pillado Te han pillado, macho Correcto Antonio Ruiz Al lado siempre de la noticia ¡Gaya! ¡Gaya! Montoya 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 Luchando por robar el esférico Y atacar Y atacar Junca Junca Quique Quique ¡Gaya! 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 Montoya 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 Junca La está peleando Le devuelve el pase Se anticipa para cortar Sigue avanzando en una jugada individual Peligro, peligro, peligro El Valencia a la carga Se marca la posición antirreglamentaria Por tanto, balón parado Enric Ya hablaba en su día Benito Floro de la importancia de los hackers de banda Ha visto a un compañero solo en el otro lado Y le ha metido oxígeno a la pelota Dani García Tendrán que jugar tres minutitos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time para que esto acabe Ahí puede haber una oportunidad Esto no es un partido de fútbol Esto es un rondo Parejo Lo intentó ver de muy lejos Y como era previsible El portero se hace con la pelota ¡Gaya! El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 Sin duda González para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso Muy bien Manolo Ha marcado y está ayudando a que el equipo se lleve el partido hasta el momento La jugada lleva peligro El portero está atento y despeja con los puños Centro directo al área Agra o no No se lo piensa ¡y tira! ¡Rodrigo! ¡Mi madre qué ocasión! ¡Qué ocasión! ¡Gracias! Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. ¡Rueda la pelota! Lo intenta por el costado. ¡Buen intento! ¡Sí, señor! ¡Paró! El árbitro concede saque de esquina para el Valencia. ¡Buen saque! ¡Cuero con! Y pasa el peligro con una intervención colosal del defensa. ¡Qué oportunidad! El gol ya se cantaba en la grada, pero ha faltado darle la puntilla. Se la quita y la tira afuera. ¡Gaia! ¡Con Dovia! No ha tocado al rival. Buena recuperación. A ver quién remata el centro en el área. Sale a por la pelota. El equipo contrario le ha regalado la pelota. La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase y conjurar el peligro. ¡Yunca! El delantero retrasa su posición para recibir el cuero. ¡Excelente pase al espacio! ¡Peligro para la zaga! ¡Qué bien metió el balón! ¡Enric! ¡Capa! ¡Bondovia! ¡Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia! ¡El trencillano quiere interrumpir la jugada que puede acabar con un buen centro! ¡Rodrigo! ¡Se la juega y se lleva el cuero! ¡Parejo! ¡Está en disposición de disparo! ¡Parejo! ¡Capa! ¡Quique! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Se hace con el balón en la banda! ¡Hoy están bordando los pases! ¡La jugada lleva peligro! ¡Saza! ¡Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Puede pasar! ¡Quique! ¡Sergen Rech! ¡Hay que estar más atentos con Sergen Rech! ¡Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda en letarga! Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual, ya veremos si le sale bien. ¡Chapó, Antonio! ¡Eso sí que era noticia! ¡El saque de esquina va a dar! ¡El portero responde con un paradón a ese remate de cabeza! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡La presencia! ¡Entra en zona de peligro! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Intenta el pase bombeado! ¡Sergen Rech! ¡Arma la pierna y dispara! ¡Vaya besastre de tiro! Atención cartulina amarilla Este es un castigo por la acción de la jugada anterior Manolo Estiró la pierna y dio antes al balón Falta clara no hay duda Si es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral Un cambio un tanto extraño Porque estaba jugando bien Haciendo un partido serio Y no tiene nada, nada que reprocharse Corta el pase casi sin despeinarse Bebé El defensor se anticipa y recupera la pelota Montoya Parejo Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja Y con razón digo yo Buen pase filtrado Puede ponerse a un chichorro Garay Parejo Parejo Gaya Falla el pase y lo recupera el rival Se la pasa al portero Se la pasa al portero Zaza Parejo Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Evita el peligro robando el esférico Ese pase al hueco puede hacer daño No hay duda Es córner Todo listo para que se produzca una sustitución Hombre por favor Manolo Es lógico Una expulsión es lo que menos le conviene al equipo Corner bien saco Ese centro iba directo al guardameta Arbilla Arbilla El balón cambia de dueño Parejo Ahí se acaba el ataque Veamos como la juegan Tiro peligroso Tiro peligroso Y ese balón tocadito se marcha afuera Hay que ver Casi parecía más difícil fallarla que meterla Zaza Quedan cuatro minutos Manolo Cañada El árbitro Peligro Peligro Sergent Rich No está nada contento con ese tiro Rodrigo Rodrigo Dani García La ocasión está ahí Balón dividido y en tierra de nadie El árbitro concebe tres minutos de descuento Sí, sí, efectivamente Manolo Qué buena vista tienes Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro 60 segundos para que se cumpla el tiempo Se queman por tanto los últimos cartuchos Ahí puede haber una oportunidad Bezo Rodrigo Como toca en el cuero Tocando el triangulado Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo Con estos tres pitidos el árbitro da por concluido el encuentro No solo es que hayan ganado Paco Sino que han mantenido su portería a cero Así es Manolo El portero ha estado intratable hoy Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Muy bien Ha marcado un golito Y ha contribuido a la victoria del equipo La jugada lleva peligro El portero está atento y despeja con los puños Centro directo a la área No se lo piensa y tira Rodrigo Mi madre, qué ocasión Buen intento Si señor, pero Si señor, pero No se lo piensa